¡Que viva Chinacota! ¡Que viva! ¡Que viva las velas de San Nicolás! ¡Que viva! ¡Los Alegre! ¡Arrenderos! Chinacota está de gala con la feria de San Nicolás Eligen la niña más bonita en el reinado Venedal Chinacota está de gala con la feria de San Nicolás Eligen la niña más bonita en el reinado Venedal Menzulí, Palo, Colorado, Orozco y Chitacomara San Pedro y Manzanares, El Asilo y Sinaral Prepara la candidata para ir a concursar Prepara la candidata para ir a concursar Esa es la plaza de Toro, que van a participar Esa es la plaza de Toro, que van a participar Y la niña más bonita, la reina del campo será Y la niña más bonita, la reina del campo será La reina del campo será, la reina del campo será Y la niña más bonita, la reina del campo será José y Gómez, que linda nuestra feria Para mí estoy tenería Pantanos y Guayabal Lobatica, Citi, Fui, Cuellar y las Iscalas Para mí estoy tenería Pantanos y Guayabal Lobatica, Citi, Fui, Cuellar y las Iscalas Gente hermosa campesina y en las ferias y van a gozar Gente hermosa campesina y en las ferias y van a gozar Esa es la Plaza de Toros, que van a participar Esa es la Plaza de Toros, que van a participar Y la niña más bonita, la reina del campo será Y la niña más bonita... Y la niña más bonita, la niña más bonita, la reina del campo será